¡Suscríbete! Le pica adentro Ramírez ¡No llegó! ¡Y está! ¡Y está! ¡Y está! ¡Y está! ¡Y está! ¡Palacios! ¡Gol! ¡Palacios! ¡Gol! Palacios casi con el arco libre por arriba Arriba el ciclón San Lorenzo 1 Benicero lo hizo Palacios Vengan por acá pero terminenla allá Le decía Monarris, allá Donde está Julián 41 minutos del segundo tiempo irá Julián Palacios ¡Gol! ¡Gol! Y sale la contra de Jeremías La lleva a penales y le da el pase Solo Palacios, solo Palacios, solo Palacios, solo Palacios Recibe Palacios, solo Palacios Lo tiene Palacios, tocó Hay la tensión que puede llegar el primero ¡Cuadrago! Cerruti mete el centro para Di Santo Lo sobró Martín García Saca Y acá está juntándolo a Palacios Viene con Sabela, viene con Palacios Se viene con todo San Lorenzo buscando el primero Palacios mete Y... ¡Tregúbitado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue Palacio! ¡Ándale! ¡Dice y fue nomás! ¡Pasó ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!